Este domingo es un domingo como cualquier otro para el comercio. Sin embargo, este 17 de noviembre no podrán funcionar malls, centros comerciales y strip center. Es decir, los cines, restaurantes, supermercados y tiendas comerciales que estén agrupados bajo una misma razón social deberán cerrar sus puertas en la tarde de este sábado. A las 21 horas tienen que estar cerradas las puertas de los locales y ese descanso es hasta las 6 de la mañana del día lunes. Si estos centros no cumplen con la normativa, se arriesgan a multas que van desde los 407 mil pesos para las compañías que tengan un máximo de 49 trabajadores y hasta cerca de 2 millones 400 mil pesos para empresas de más de 200 empleados. El resto del comercio, servicentros o restaurantes tendrán libertad para funcionar como de costumbre, pero con una condición. La ley establece que todas las personas que tienen que trabajar este domingo tienen un derecho de dos horas para ir a votar. Sí, voy a ir a votar después del trabajo. El día domingo vamos a tener dos turnos de mañana que trabaja hasta las 2, 3 de la tarde y el otro que entra a las 2, 3 de la tarde va a tener su tiempo que alcance a votar, claro. Las personas que salen en la mañana tienen todo el día para ir a cumplir con su visión, con su obligación como ciudadano. Y las personas que entran a trabajar en la tarde, obviamente tienen también la mañana para efectuar su sufragio. Es importante que se dé la posibilidad, que no tengas que perder tu oportunidad de votar por estar en el trabajo. Posibilidad que es un derecho y cuya infracción será multada. Si los empleadores no conceden el permiso para que sus trabajadores se vayan a votar, las multas irán desde cerca de los 325 mil pesos a los 814 mil, dependiendo del número de trabajadores que tenga la empresa. Tendremos fiscalizadores de la dirección del trabajo en todas las regiones del país, esperando por las denuncias para poder ir rápidamente a los locales, a las tiendas, que no estén cumpliendo con esta obligación. Desde las 19 horas de este sábado, en el sitio web de la dirección del trabajo, habrá un banner donde se podrán ingresar las denuncias. Y también estará disponible el call center 600-450-4000. Rolf Pasholt, CNN Chile.